Buena vida, Julio Migorra. Ya me la he vuelto a robar. ¿La cocina sería esa la tuya? Somos los dos comandantes de Iberia. La tuya está machacada. Hemos sido copilotos durante 18 años. Mirad el calendario, porque tenemos un día de vida. Antes de ascender a comandante. Vamos a ver, porque si no lo cuidamos hoy, pues pobre mío. ¿Para el cine lo único que se me ocurre o el... El sábado. El sábado. El 28 vamos al cine y vamos a cena. O sea, adjudicado. Que si no, no lo coincidimos y... Vale, ¿y cómo vamos a cenar por ahí? La vida de los comandantes de Iberia es complicada. Venga, chicos, que llegamos tarde. Nos volvemos un poco frikis de la puntualidad. Vamos, anda, deja ya eso. Si tienen que salir por la puerta a las 8, no sé, ni a las 8 y 5, ni a las 8 menos 5. Es a las 8. A la arregla. ¿Tú mañana a qué hora llegas de Venecia? Que no me entero. Recuerdo perfectamente cuando decidí que quería ser piloto. Tenía 9 o 10 años. Yo llego media hora antes que tú, está programado en la llegada. Mi padre nos traía barajas a merendar. Pues oye, te llamo y si puedo, prefiero venirme contigo. Al antiguo aeropuerto que tenía una terraza, que se veían despegar aviones. ¿Tú qué tienes hoy? Yo me planteaba, ¿y dónde irán esos pasajeros? Madrid-Lónderes, Madrid-Granada. Duermo en Granada. Este irá a Nueva York y esta gente. Te la vi y me parecía algo como mágico. En mi promoción en concreto éramos 25. Bueno, ahora me dejas y salgo quitando. Y de los 25, pues era yo la única chica. ¿Sabes con quién muelas hoy o no? Pues lo miré, pero no lo conocía. Un chico joven. En esa promoción conocí a mi actual marido. Nos conocimos hace 28 años. Salgo pitando. Espérate, hombre, que tienes tiempo. Llevamos casados 21. Para nosotros no solamente es un trabajo, sino que es una forma de vida diferente. Vete al móvil, ¿vale? Vale. ¿Puedo te llamar desde Londres? Venga, hasta luego. Venga, chao. Hay 57 mujeres piloto en plantilla. Ocho son comandantes. A lo mejor te digo, mira, Nuria, vete tú y te presentas a... Las tripulaciones llegan con una hora y cuarto de antelazo. Buenas tardes. Hola. Todos los datos del vuelo se los envían antes por el móvil. Este es el punto de encuentro entre pilotos y tripulantes de cabina. Su nombre es sala de firmas, aunque es más conocida como Kissing Point. ¿Vais a Londres? Sí, hola. ¿Qué tal? Soy Chus. Sí, bien. ¿Qué ves? Yo soy Ana. De antemano no nos conocemos de nada, pero funciona porque tenemos un entrenamiento. De tal forma que da igual con quién vueles, siempre se va a operar de la misma manera. Lo peor, pues momentos que te pierdes de no estar en casa. Creo que es un poco el patrón de pensamiento de las mujeres trabajadoras en general. Que queremos llegar a todo. Yo me comparo con mi marido, yo no puedo comparar con otros hombres o con otras mujeres, pero sí es verdad que yo me como más la cabeza, que me preocupo mucho. Pero luego miras para atrás y estos hijos son felices, sacamos adelante a la familia, tan mal no lo estaré haciendo. ¿Qué tal? Hola, Gordi. ¿Qué tal? Por fin. No se puedo. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, cansados. Vamos, vámonos. Vamos a casa, que ya no puedo más. Ya. La siguiente meta es seguir siendo feliz, seguir teniendo a mi familia unida, poder seguir haciendo mi trabajo.